El Instituto Nicaragüense de Turismo aseguró este lunes que pese a la pandemia del COVID-19 hubo un dinamismo turístico a nivel nacional y que las playas fueron las más visitadas entre los últimos días de diciembre del año pasado e inicios de este 2021. Nuestros centros turísticos bastante concurridos realmente cuando revisamos los datos preliminares estamos casi que igual que el periodo entre el 2019 y 2020. Y lo interesante es eso, diciembre del 2019 y enero del 2020 no había pandemia en ese momento no se había decretado una pandemia. Por ende, si vemos los datos de finales de diciembre del 2020 e inicios del 2021 y son prácticamente similares. Según la funcionaria sandinista, la diferencia entre el mismo periodo anterior es de un 2%. En los centros turísticos que administra el INTUR, entre el periodo 2019 y 2020 que le decía que no se había decretado aún la pandemia, se decretó en marzo, tuvimos una visitación de 326.023 visitantes a los seis centros que administra el INTUR. Para este periodo de diciembre 2020 a enero del 2021 tuvimos 317.933. O sea, la diferencia es mínima. En cuanto a la ocupación hotelera, los destinos que registraron un incremento según el INTUR están San Juan del Sur con un 80% y Granada con un 45%. Y las ciudades más visitadas fueron Tola, Catarina, Corn Island y en el norte de nuestro país, Nueva Segovia. Les informó Héctor Rosales.